Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bosa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma diáfana, transparente y sencilla. También estaremos tumbando algunos mitos que en materia de economía se utiliza para engañar a los pueblos. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdés. Hoy vamos a hablar de una categoría importantísima y sobre la cual hay cualquier cantidad de mitos y es sobre la liquidez. Y digo cualquier cantidad de mitos porque la liquidez en Venezuela, vamos a hablar sobre la liquidez en Venezuela y sus efectos en la economía venezolana. Y digo que hay muchos mitos en relación con el tema de la liquidez porque siempre ustedes escuchan que si el gobierno emite más dinero, o sea, incrementa la liquidez, eso genera inflación per se. Aquí hemos dicho hasta el fastidio que eso no es verdad, eso no es del todo cierto. Es fundamentalmente falso incluso, pero vamos a ver cómo está el tema de la liquidez en Venezuela hoy y cómo eso tiene que ver con algunos elementos, algunas posibles distorsiones que hayan en la economía actualmente. Vamos a ver rápidamente lo que se escucha. Ahí tenemos el portal de Banca y Negocios. Este artículo es del 18 de julio, o sea, de este mes, 18 de julio del 2021. Fíjense lo que dice. Liquidez monetaria marcó nuevo hito al superar bolívares 2 mil billones, vean, billones, pero solo equivale al 23% del circulante en divisas. Fíjense lo siguiente. Si en este mes la liquidez monetaria en bolívares superó los 2 mil billones de bolívares, cifra escandalosa, pero eso solamente representa, todos los bolívares que están en Venezuela, todos, absolutamente todos, hasta el último centavo, representa solo el 23% del valor que hay circulando en divisas, de la cantidad de divisas que están circulando. Esa cantidad de bolívares solo representa el 23%. Eso ya no rompe uno de los primeros mitos que aquí se da cada rato. Y hace poco lo volví a escuchar, o lo volví a leer, más que escuchar, en Twitter, alguien que dijo que el dólar estaba subiendo porque el gobierno está dando muchos bonos y esos bonos que está dando el gobierno están haciendo que el dólar se eleve. ¿Qué tantos bonos está dando el gobierno siendo que la cantidad de bolívares solo representa el 23% de la cantidad de dólares que circulan, incluyendo los bancarizados? Vamos a ver, hicimos unas infografías sobre esta misma información. Vamos a ver la primera. Colócamela allí, ahí tenemos, esta es la liquidez, la que acabamos de hablar, ahí tenemos 2.071.523.884 millones de bolívares. Eso llevados a dólares, solamente son 632 millones de dólares. Eso es lo, esa es la cantidad de dólares que representa toda esa cantidad de bolívares, toda la liquidez en bolívares que existe hoy en Venezuela. Vamos a ver la siguiente infografía, surgida también del portal que acabamos de ver. Ahí la tenemos, la liquidez en dólares. La liquidez en dólares, según estos cálculos que surgen de este mismo portal que acabamos de ver, está en el orden entonces de los 2.800 millones de dólares. Oigan bien, 2.800 millones de dólares. De estos 2.800 millones de dólares, hay aproximadamente 921 millones de dólares que ya están bancarizados. El resto está en circulación. Si a esos 2.800 millones le sumamos, convertidos en dólares, los bolívares, es decir, los 632 millones de bolívares, como repito, se los sumamos a la cantidad de dólares que están circulando, pues nos queda que toda la liquidez, incluyendo bolívares y divisas que circulan en Venezuela, toda, con lo que se compran todos los bienes y servicios que se puedan comprar con esa cantidad, por supuesto, son 3.432 millones de dólares circulan en la economía venezolana. Fíjense lo siguiente, nosotros, con cálculos anteriores, aquí siempre hay un margen de error, por supuesto, estos cálculos hechos a través de la editorial, incluso, de esta página, Economía y Negocios, estos cálculos son un poco distintos a los que nosotros tenemos, nosotros consideramos, o los últimos cálculos que hemos hecho, en Venezuela circulan aproximadamente 4.000 millones, pero fíjense que el margen de error no es mucho, 4.000 millones de dólares, aquí da 3.432, pero veamos el siguiente portal, porque no quiero hacerle el comentario antes que veamos el siguiente portal, veamos el siguiente portal, rápidamente. Este es el CESLA.com, fíjense lo siguiente, el tamaño de la economía, eso lo podemos ver aquí abajo, el tamaño de la economía en Venezuela en el 2020, es decir, el año pasado, fue de aproximadamente 60.000 millones de dólares, con una renta per cápita de unos 2.000 dólares anuales, ese sería el Producto Interno Bruto per cápita. Pero oigan esto, este cálculo, que así lo señaló el economista y diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, este es uno de los gurús de la oposición, según los cálculos que han hecho ellos, y colocamos este portal un poco para tomar cifras también de la oposición, que también difieren un tanto de las cifras que nosotros hemos venido manejando, para nosotros el año pasado, los cálculos que tenemos, el Producto Interno Bruto está alrededor de los 48.600 millones de dólares, para ellos, los cálculos de ellos da 60.000 millones de dólares, pero independientemente de cualquiera de las dos cifras, los 48.000 millones de dólares y los 60.000 millones de dólares, entendiendo que el Producto Interno Bruto es el volumen de precios de todo lo que se produjo en el país, bienes y servicios en ese periodo de 2020, y entendiendo ahora que vimos toda la liquidez que existe en Venezuela, que no llega a 4.000 millones de dólares, según estos últimos cálculos, pero llevémoslo a 4.000 millones de dólares, no representan ni siquiera el 10%, ni siquiera el 10% del valor de lo que se produce. ¿Qué significa eso? Si entendemos, si damos por ciertas estas cifras, que no hay ninguna que la contradiga, yo no he conseguido ninguna y no hemos conseguido ninguna, porque no la hay de hecho, ninguna que contradiga esta cifra, significa que hay una carencia de liquidez importante en relación con el volumen de valores de los bienes y servicios que se producen en el país. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Bueno, vamos a verlo. Veamos el siguiente portal. Ahí lo tenemos. Este es del 31 de diciembre del 2020, también de Banca y Negocios. Caída de la demanda fue el factor que más impactó a la industria y al comercio en el 2020. La caída de la demanda. Obvio. En un proceso de inflación alta, o hiperinflacionario, como el que estamos viviendo, el poder adquisitivo se reduce, aun cuando la cantidad de dinero, como vimos, es relativamente grande, pero el poder adquisitivo se va reduciendo. Esa caída de la demanda y con tan poca liquidez, acabamos de ver que la liquidez no representa ni siquiera el 10%, y esa liquidez estamos hablando de lo que en teoría deben usar tanto las empresas como nosotros, los particulares y el mismo gobierno. ¿Ok? Para poder comprar, digémoslo así, los bienes y servicios que se producen en el país. Por supuesto que la caída de la demanda tiene que ser el factor que más haya influido. ¿En qué? En la industria y el comercio es difícil con tan poca liquidez, que además esa poca liquidez se ve afectada en cuanto al poder real de compra por efectos de la hiperinflación, obviamente la producción de bienes y servicios se ve afectada porque es difícil, es difícil producir ni siquiera lo que has venido produciendo. Mantener la producción, es difícil mantener la producción con una caída permanente y sistemática de la demanda. Es muy difícil, por no decir imposible. Usted puede producir en el país con esta demanda que tenemos, solo si sus perspectivas son de exportación. Pero aquí también hay otro problema. Si analizamos cómo está la situación mundial, la economía mundial, hay una recesión mundial acelerada y producida, seguramente o incuestionablemente por el coronavirus, que esta pandemia ha generado una recesión mundial. ¿Qué significa la recesión mundial? Bueno, que en el mundo la caída de la demanda también es enorme. Entonces, fíjense, si usted se le financia, porque usted puede producir si le financia también esa producción, o usted lo produce con sus propios recursos, no hay ningún problema, siempre que su perspectiva es de exportar. Pero resulta que Venezuela no somos tradicionalmente exportadores de cualquier cantidad de productos. No, nosotros somos monoexportadores. nuestra exportación fundamental y la que ha mantenido a Venezuela por más de 100 años, o por aproximadamente 100 años, ha sido la exportación petrolera. ¿Ok? Si usted en un periodo de recesión está apostando a la exportación, bueno, es un riesgo sin lugar a dudas. En un periodo de recesión mundial, usted ha expuesto la exportación, Venezuela no, otros productos, aparte del petróleo, no tiene un mercado ganado. Es decir, tienes que conquistar mercados ante esta situación, conquistar mercados para tratar de desplazar a otros porque nosotros no nos están esperando en el mercado internacional para que exportemos productos. No nos están esperando. O sea, lo que nosotros produzcamos acá pueden jurar que alguien lo está vendiendo afuera desde hace bastante tiempo. Entonces, nosotros tenemos que conquistar los mercados. ¿Ok? Fíjate que es imposible, pero no es fácil. Eso es una tarea a mediano o quizás a largo plazo. De modo que entendamos la importancia del incremento de la liquidez para poder, evidentemente, mantener, mantener los niveles, al menos mantener los niveles de producción interna para el consumo interno. ¿Estoy exagerando? Bueno, veamos qué dice en el próximo portal el presidente, el saliente presidente de Fede Cámara. Veámoslo. Este es un tuit de la cuenta oficial de Fede Cámara que también fue de este año y dice así, dicho por el presidente de Fede Cámara para este momento, el mayor drama del empresario es la pérdida de poder adquisitivo del salario. ¿Qué está diciendo allí el presidente de Fede Cámara? Que el mayor drama es la pérdida de poder adquisitivo del salario. Está diciendo no estamos vendiendo lo que producimos. Podemos producir sin lugar a dudas porque el Fede Cámara, declaraciones también de este presidente de Fede Cámara arrojó lo siguiente, él decía, él dice que él solo están trabajando con el 22% de la capacidad instalada productiva en Venezuela. es decir, el 78% de la capacidad instalada, es decir, de las fábricas venezolanas, están paralizadas por efecto, por supuesto, de una contracción importante desde nuestra perspectiva, porque lo estamos viendo, de la demanda. Porque si usted incrementa la liquidez, ¿qué es lo que va a hacer que incremente la demanda? Porque sin dinero, ¿cómo se incrementa la demanda? Si usted incrementa la liquidez, ¿ok? Eso va a generar un incremento de la demanda y aún, si la demanda estuviese por encima de la producción actual, eso tampoco afectaría sustancialmente la inflación, que es lo que muchos tienen ese temor. ¿Por qué no? Porque todavía tenemos una capacidad elástica con ese 78% de la capacidad instalada paralizada, porque sería mucho más fácil producir a mayor velocidad con fábricas que ya existen, que solamente tiene que prender la fábrica, meterle materia prima y produce. ¿Ok? De modo que eso no generaría una presión inflacionaria, porque para que se genere una inflación inflacionaria en esos términos, tendríamos definitivamente que estar casi al tope o al tope de nuestra capacidad productiva y la demanda seguir generando presión al alza. Difícilmente eso va a ocurrir en Venezuela si se incrementa de una manera, duplicando incluso la liquidez. No ocurriría. Bueno, vamos rápidamente un corte y regresamos. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés. Hoy estamos hablando de la liquidez en Venezuela, es decir, la cantidad de dinero que circula en Venezuela, eso incluye divisas, ¿ok? Y sus efectos en la economía. Vimos en el segmento anterior que hay una contracción importante y una diferencia importante entre la liquidez que existe hoy porque los datos que acabamos de presentar son de este mismo mes de la liquidez que existe hoy y el volumen de precios de lo que se produjo en Venezuela el año pasado que en teoría este año se debería haber producido un poco más o al menos la misma cantidad. Es decir, si el volumen de precios de los bienes que se produjeron el año pasado estaba alrededor de entre los 50 y los 60 mil millones de dólares, ¿ok? Y toda la liquidez incluyendo incluyendo las divisas las bancarizadas y no bancarizadas en el país y por supuesto todos los bolívares que circulan representan menos del 10% del volumen de precios de los bienes y servicios producidos en Venezuela es obvio que eso debe afectar y tiene que afectar necesariamente mantener la producción y el desarrollo de la economía venezolana incuestionablemente en la medida que haya más posibilidad de cubrir los bienes y servicios que se producen en el país en esa medida va creciendo el Producto Interno Bruto que digamos es el tamaño de la economía mantener esa restricción e incluso e incluso reducir la velocidad con que sea porque ese es otro de los efectos que aparece o que se mencionaba en el primer portal del segmento anterior y es que respecto al año pasado si bien cuantitativamente hay un incremento de la cantidad de bolívares que se produjeron o que se emitieron perdón bueno desde el punto de vista real hay una contracción por el contrario uno la velocidad en el mismo en el mismo periodo de emisión monetaria de bolívares ha sido menor en este periodo que en el del año anterior pero resulta que si lo pasamos a dólares el año pasado es la liquidez para el mismo periodo que tenemos en este año desde enero a julio la liquidez estaba en dólares alrededor de los 675 millones de dólares este año como se lo acabo de mostrar está en 632 millones de dólares es decir se está reduciendo la liquidez por efecto tanto de la inflación como por la política restrictiva de la liquidez ok tenemos un un video para ustedes vamos a verlo rápidamente y regresamos para su comentario en este video vamos a estudiar la definición de política fiscal expansiva y sus efectos en el modelo ISLM la política fiscal son las decisiones que toma un gobierno respecto al gasto público y los impuestos su principal objetivo es impulsar el crecimiento económico y en general mantener estable la economía uno de los instrumentos que tiene un gobierno es variar el gasto público si lo aumenta se habla de una política fiscal expansiva y si lo reduce se habla de una política fiscal contractiva veamos este ejemplo supongamos que el gobierno decide aumentar el gasto público a través de la construcción de una nueva terminal de uso la cual requiere de nuevos trabajadores e insumos como cemento acero y los necesarios en cualquier tipo de construcción entonces estas empresas productoras de cemento y acero deben incrementar su producción para satisfacer la nueva demanda y por eso se incrementa el PIB el otro instrumento es variar los impuestos si los disminuye es una política fiscal expansiva y si los aumenta es una política fiscal contractiva por ejemplo supongamos que una familia que compraba 100 dólares en alimentos pagaba 20 dólares de impuesto si el IVA se rebaja ahora los alimentos cuestan por ejemplo 90 dólares estos 10 dólares restantes los podrían gastar demandando otros bienes lo cual aumenta el consumo en la economía y por tanto el PIB así es el incremento del consumo incrementa el producto interno bruto el incremento por varias razones desde el punto de vista de su cálculo que el gasto o el consumo es una de las formas de calcular el producto interno bruto y también porque el consumo en sí mismo estimula la oferta estimula la producción las condiciones que tiene en la actualidad Venezuela pensar que un incremento de liquidez per se va a agravar el problema inflacionario es desconocer uno el tipo de inflación de Venezuela que es de costa y no una inflación de demanda y luego que lo que les decíamos anteriormente que estamos en la fase elástica nosotros de la inflación en Venezuela y cuando digo la fase elástica es porque tenemos una capacidad productiva ociosa del 78% del total de la capacidad productiva es decir sería muy fácil satisfacer una demanda agregada una demanda extraordinaria con 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 la activación con la reactivación de esa capacidad o de esas fábricas que tenemos inactivas en este momento de modo que el incremento de la liquidez y el gasto público tiene dos dos grandes bloques que son los gastos de inversión ok y los gastos corrientes y dentro de los gastos corrientes el más importante son los salarios del sector público pues que desde nuestra perspectiva y ustedes lo saben muy bien nosotros hemos venido de alguna manera luchando por el tema de la indesacción de la economía donde se incluye por supuesto el tema salarial la indesacción mantiene el poder adquisitivo no varía inicialmente no varía las cantidades demandadas eso también es importante para quienes dicen que la indesacción generaría más inflación o una inercia inflacionaria no es cierto bueno lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy a ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los martes jueves a las 10 de la mañana por el canal que no amarga tu vida venezolana de televisión hasta luego